¡Buenos días! ¡Buenos días! Virginia, bonita tarde hoy, ¿no? No sé por qué dijimos buenos días. Buenos días y bonita tarde. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde nos dirigimos hoy? A Beniflá. Muy bien, Beniflá. Beniflá es un pueblo pequeñito. De 452 habitantes. Tenemos toda la información, ¿eh? Sí. Y bueno, de aquí de la Comunidad Valenciana también. Sí. ¿Y es todo esto que tenemos a la izquierda? Sí. Está pegado a Beniarjo. Muy bien. Los divide una calle nada más. Pues vamos a entrar entonces. Vamos. Ahí está el cartel Beniflá, Beniarjo, porque... A la derecha Beniarjo. Sí. Y hacia la izquierda Beniflá. Es lo que vamos a ver. Esta calle es la que los divide. Sí. Bueno, esta es la zona un poquito más antigua. Ahí tenemos la iglesia. Muy bien. La parroquia de Beniflá. Sí. Y... ¿Seguimos un poquito más? Sí. Bueno, el ayuntamiento estaba para ahí. Nos podríamos meter por ahí si tenemos el ayuntamiento. Ahí está el ayuntamiento y el polideportivo también. ¿Está cerrado el ayuntamiento? Sí. Parece que sí. Bonita plaza también aquí, ¿no? Vamos a dar la vuelta y a ver si podemos entrar por el otro lado para ver la plaza desde el otro lado. La mayoría son casas. Todo acá. Sí, Beniflá es pequeñito. Casas grandes. Y... Esa mayoría son casas. Esta parte de aquí es un poquito más nueva. lindas casas, ¿eh? Sí. Super bonitas. Aquí está la plaza desde el otro lado. Ahí está la plaza vista desde el otro lado. Ahí tenemos el ayuntamiento. Sí, de frente ahí. Y bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a salir a la parruquia. Sí. Sí. Vamos a ir. Bueno, ahora sí estamos por el lado del polígono Sí Vamos a dar una guantita por adentro del polígono Dimestre de decoración Está bastante activo el polígono Sí, hay trabajo, mirá acá están trabajando ¿Para dónde vamos, Virginia? Para ahí Izquierda Izquierda Muy bien Cerrajería También está funcionando ¿Por qué no vamos, Virginia? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, que esto fue reformado y es uno de los principales restaurantes de aquí Salón de fiestas Aquí se hacen bodas, eventos de todo tipo Sí, ahí Es muy lindo esto Y es, bueno, de los más conocidos de aquí de la zona Y bueno, curiosamente creo que ha cerrado hace un tiempo, ¿no? Sí, cerró, sí Está en venta Toda la vuelta da Tiene todo un parque de pinos Todos estos setos Aquí es todo el parque Y ahí está toda la construcción, toda restaurada Ahí se ve toda la parte Sí, la salida del agua, ¿no? ¿El agua del molino? Sí Bueno, esto es una construcción fabulosa también Sí Y da toda la vuelta todo esto Y ahí está la puerta Muy lindo Bueno, aquí seguimos por el polígono Sí, el polígono Y vamos a ver si podemos ver desde el otro lado el molino Sí Aquí está la entrada Aquí está la entrada principal Ese portón está muy bueno Qué antiguo que es, qué lindo Y de este lado tiene todo olivos Sí, la... Toda la parte del parque es todo olivos Muy bueno Ese olivo que está ahí en la puerta Eso debe tener... También Más de 100 años, seguro Muy lindo está Y bueno Por aquí lo dejamos entonces Sí Bueno, nos vamos de Beniflá Esperamos que les haya gustado el vídeo No olviden darle like Suscribirse al canal Dejarnos un comentario Y compartir el vídeo Y por si se olvidan Suscribirse Sí Virginia No pidas tanta cosa, Virginia Bueno Bueno, hasta el próximo vídeo Hasta la próxima entonces Adiós, Virginia Adiós Adiós